hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de freddy perez hoy es día domingo amigos hoy voy a hacer un blog trabajando en uber eats como saben pues trabajo en uber eats hoy voy a estar trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche ahorita son 9 10 de la mañana me acaba de caer el primer pedido acompáñenme en este blog vamos a estar trabajando 12 horas y pues vamos a ver qué tantos pedidos podemos hacer bienvenidos y pues vámonos a starbucks amigos ya recogí el primer pedido miren este starbucks y más que esto siempre son algo delicado de acomodar me sirve como de apoyo en este momento aquí en el portavasos ahí quedó y ya no se mueve y pues bueno amigos acabo de recoger el primer pedido y pues vamos a ver qué tal nos va el día de hoy quédense al final del vídeo amigos hoy vamos a trabajar hasta la noche así que todo el día sin comprar vamos a darle y 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 ya y y y y y y Vamos a ver qué tal se pone más al rato, porque a veces así empieza movido y después se calma, se baja el trabajo. Entonces esperemos que no sea hoy. Llegamos en este día amigos, vámonos a llevar el tercer pedido. Do what you think is right, it's your life to what you want. So give me all the scars, I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me, and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know, turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go, watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know, turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go, watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die, for the things you know you love. Do what you think is right, it's your life to what you want. So fight and fight and die, for the things you know you love. Do what you think is right, it's your life to what you want. Estoy entregando un pedido, pero pues voy a dejar mi moto aquí. Porque el pedido es acá arriba, dando la vueltita, me voy a ir caminando. Porque me acaba de caer otro pedido que es en Cafetería Santa Cruz, que está acá atrás. Entonces pues, si me vengo en la moto, para después irme al restaurante, voy a tener que ir a dar una vueltota. Entonces así mejor camino, es aquí en la esquina de la entrega. Y el otro restaurante pues es acá abajito, se puede decir que es en la otra esquina. Entonces para no ir a dar la vueltita, mejor ahí dejo la moto, y me vengo caminando. Y pues ya no tengo que ir a dar la vueltita. A momento me regreso ya a recoger el pedido. Bueno amigos, pues ya entregue el pedido. Y como les dije, pues ya saqué la vueltita. Miren. Y la moto pues la dejé ahí en la esquina. Y el restaurante está adelantito, entonces así ya me evité de dar una vueltita. De repente cuando traigo pedidos acá para el centro de Zacatecas, pues así de repente le aplico de que, ah pues dejo la moto y mejor me voy caminando. Porque luego tienes que dar una vueltota, por cuestión de que las calles pues son de un solo sentido. No te puedes regresar por la misma calle. Hay compañeros que he visto que lo hacen, pero pues yo la neta no. Me acaba de caer otro pedido amigos. Ya me cayó otro, así que pues voy a recoger un doble, pero diferente restaurante. Y bueno, aquí es donde dejé mi moto. Miren, aquí está. Y el restaurante se encuentra aquí al fondo. Estuvo mejor que me hubiera ido caminando. Y pues bueno, déjenme recojo este. Y pues seguimos trabajando en el día. Nomás les quería mostrar eso de que a veces así, así le hago. Pues no se va a hacer amigos recoger este pedido porque me dicen que se va a tardar 30 minutos en dármelo. Que porque tienen gente y la neta no me voy a esperar 30 minutos ahí. Te digo, tengo que ir para otro pedido, así que pues mejor vámonos a recoger el otro pedido. Son las 12.23 amigos. Y ya no cayó nada. Acabo de dejar ahorita un pedido aquí en el centro de Zacatecas. Y no he almorzado. No he tenido chance de almorzar. Afortunadamente empezó la mañana muy muy bien. Algo movidita. Y pues ahorita ya voy a buscar algo para comprar, para almorzar. Porque ya tengo hambre. Ya es tarde y no he almorzado. No me voy a desconectar. A mí no me gusta desconectarme ni para comer, ni para nada de eso. En una chancita que tenga, pues es cuando como. Y ahorita que no me ha caído nada, pues voy a ver qué puedo encontrar por aquí cerca para comprar algo. Y pues ponerme a almorzar ya. Me paré aquí para comprar una hamburguesa amigos. Y la pedí para llevar. Pero cuando estaba ahí esperando la hamburguesa, pues me cayó otro pedido de Starbucks. Que está aquí en el centro de Zacatecas. Así que pues primero voy a llevar ese. Me cayó cortito. Casi casi en la misma avenida lo voy a dejar. Así que pues bueno, voy a recoger este de Starbucks. Y a ver si ahora sí ya puedo almorzar. Bueno amigos, aquí dejé la moto en la esquina. Starbucks está acá en la otra esquina. Porque la entrega me parece que va a ser allá por donde está el camioncito del Turibus. Ya me mandó un mensaje. Me dice que es en la esquinita frente a Catedral para subir las escaleras. Allá hay un callejón frente a Catedral. Entonces sí me supongo que así va a ser allá. Entonces pues mejor me viene caminando. Porque luego les digo, es mucha vuelta. Miren aquí está Starbucks. Y ahorita que lo recoja, pues ya les muestro dónde es la entrega. Ok amigos, pues ya recogí el pedido. Y sí, miren. Como les digo, ay sí alcanzo a pasar. Como les digo, pues lo recogí aquí en Starbucks. El centro de Zacatecas. Y pues lo va a dejar aquí adelantito. Súper, súper cerca. No hubo necesidad de ir en la moto. Miren, aquí dejé mi moto. Y ya me evito ir a dar la vuelta o andar ahí estorbando. Y sí amigos, estaba bien cerquita la entrega. Ya, ya estuvo. Súper cerca. Pero bueno, ya me voy. Hay que seguir chambeando. Me faltan 10 minutos para la una amigos. Y no he podido almorzar. Ya compré, como les digo. Pero no, no he podido almorzar. A ver si ya me dan chance. Porque ya me muero de hambre. Pues ya llegué aquí al jardín Alameda amigos. Donde voy a almorzar. Porque ya tengo hambre. Y pues sigo conectado. Pero ya no cayó nada. Aquí me voy a sentar en esta banquita. Ahorita voy a almorzar. Y nos seguimos viendo más adelante. Ya es la una de la tarde. Y llevo 9 repartos amigos. No creo que hasta ahorita vaya mal el día. Esperemos que en la tardecita se mueva también. Y pues bueno, ya déjenme hecho mi lonchecito. Pues llegué hasta la base amigos. Y no cayó nada. Así que aquí me voy a estar un ratito. Regularmente a las 12. De 12 a 3. Están muy tranquilos. Aquí voy a estar esperando a ver hasta que horas cae el 10. Bueno amigos. Pues me acaba de caer el pedido número 10. Me tardó muchísimo en caer el 10 amigos. Son las 2.16. Y acuérdense que les dije que eran como la una de cacho cuando llegué aquí. Me tardó demasiado. Pero bueno. Como quiera ya cayó. Dejen voy a recoger ese pedido. ¡Gracias! 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 Ok, pues este pedido que acabo de recoger es el número 15 y también voy a ir a recoger el 16, pero es de otro restaurante. Y además que dejé la moto de aquel lado porque pues voy para allá, adelante, para no dar la vuelta. Vámonos que no me van a atropellar. Se movió después de que llegué a la base y almorcé y que ya no me caía, se empezó a mover y pues ya no me han soltado. Espero y así siga todo el día hasta la noche. Pasó alguien y me saludó pero no supe quién era. Pero bueno, de repente sí, hay personas que me saludan y no sé quiénes sean, pero pues a lo mejor me ubican. Era un zurito gris, no sé quién haya sido, pero sí, sí lo saludé. Y pues si de casualidad estaba viendo el video, pues saludos. Bueno, como les digo ya recogí el 15 y pues vámonos a recoger el 16. ¡Gracias! 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 Afortunadamente, pues en ese momento yo vi que no le pasó nada, ¿verdad? Nada grave. El único que nos pudimos dar cuenta fue del slider o parrilla que traigo yo. Pues se desoldó de la mitad y pues me dio dinero para que yo la llevara a soltar después. Pero pues en general la moto estaba bien, el slider pues protegió el motor para que no le pasara nada y tampoco le pasara algo a la pintura. Así que pues bueno, la verdad se portó muy bien el señor porque si no me dice yo en la neta ni en cuenta. Y pues bueno, ya seguí trabajando amigos, seguí trabajando como equipo ya acabo de entregar el pedido que recogí de ahí. Como les digo, seguí trabajando hasta después de rato me di cuenta de que sí se quebró una parte que más adelantito se les voy a enseñar. Y pues a partir de aquí amigos, empecé a hacer otros pedidos pero pues ya casi no les grababa. Así que pues al ratito les voy a ir diciendo cuántos pedidos ya llevo. Bueno pues acabo de llegar a la base y ya no me había caído nada. Y pues como les mencioné que pues se me tiraron la moto y yo no me di cuenta que la madera... Luego ahorita se los muestro, la madera que traigo para sujetar la mochila. Bueno me fui a llevar un pedido y ahorita que ya no me cayó nada me vine a la base y chéquense, chéquense nada más. Este, ahí van compa, chéquense nada más. Oh, cómo está, miren. Así me vine desde el lorito amigos, está algo retirado de aquí, allá dejé el último pedido y ya no cayó nada. Y vean, no me había dado cuenta y vean mi tablita cómo está. No me había fijado amigos. Miren, se partió todo, aquí es donde traigo mis luces, miren. Aquí es donde yo traigo mis luces, mi stop, mis direccionales y pues valió que eso amigos, miren. Se me cayó, se me extrayó todo de ahí. Ahorita por aquí les pongo unas fotos que le tomé ahí en galerías. Que fui a recoger un pedido y ahí me di cuenta que estaba partida, pero todavía no estaba toda caída y miren, ya se cayó toda. Pues ya me cayó otro pedido y vean, la acomodé acá abajo. Ahí la amarré con cinta de aislar, pues nomás para que no se haga caer y para poder ir a recoger este pedido. Bueno, pues hoy hay un invento que le hice por mientras, así que bueno, déjenme voy a recoger este otro pedido. Es de aquí de Starbucks, de aquí enfrente. Así que pues bueno, a seguirle hasta las 9, al cabo ya le acomodé atrás más o menos. Amigos, pues ya no ha caído nada, ya regresé aquí a la base, ya son las 8 de la noche y todavía no cae nada. Ya nomás un rato más ya para irme a la casa. Llevo 23 pedidos hasta ahorita. Bueno, ya me siento cansado, ya tengo hambre, no he comido. Ya un ratito más para irme a la casa, ya para descansar. Pues ya me acaba de caer otro pedido amigos, así que vámonos otra vez de aquí de Starbucks. Entonces vamos a recogerlo. No sé si este vaya a ser el último, ya son las 8.20. Entonces no sé si dejando este todavía me caiga otro más. Pero ahorita ya les estaré avisando. Vamos a llevar este. Y pues bueno amigos, aquí ya terminé de trabajar. Ya estoy desconectado y ya voy rumbo a mi casa. La verdad espero que les haya gustado el video. Si fue así por favor suscríbete, activa la campanita para que te diga notificación cada que yo suba un nuevo video. Dale like si te gustó el video, dale like si no te gustó, échame la mano con eso. Déjame un comentario que te pareció el video. Y bueno, si te quedaste hasta este punto del video amigos, pues te voy a dejar una captura de pantalla. Para que veas cuántos videos hice, cuántas horas trabajé. Así que gracias por ver el video amigos. Yo soy Freddy Pérez, me despido. Bye. Bye. Te quiero en mí